Que noche más corta, que nunca termina, que ganas de verte y comerte la vida Y ya ha llegado el sol, chispilla y calor ¡Hey Chimpirón! Todos los días sale el sol, Chimpirón Todos los días sale el sol, Chimpirón Qué ganas de verte y comerte la vida, no importan las horas de noche y de día. Qué ganas de verte y comerte la vida, soñando en tus bragas, perdiendo la vida. Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba, no importan las horas de noche y de día, soñando en tus bragas, perdiendo la vida por verte en mi cama y comerte en mi... ¡Ey, chiquirón! Todos los días sale el sol, chiquirón. ¡Ey, chiquirón! Todos los días sale el sol, chiquirón. ¡Qué noche más corta, que nunca termina, qué ganas de verte y comerte la vida, y ya ha llegado el sol, chiquirón y calor! ¡Ey, chiquirón! Todos los días sale el sol, chiquirón. Todos los días sale el sol, chiquirón. Todos los días sale el sol. ¡Ey, chiquirón! Todos los días sale el sol, chiquirón. Todos los días sale el sol, chiquirón. Todos los días sale el sol. Qué ganas de verte y comerte la vida, no importan las horas de noche y de día. Qué ganas de verte y comerte la vida, soñando en tu brava, perdiendo la vida. Subiendo pa' bajo, bajando pa' arriba, no importan las horas de noche y de día, soñando en tu brava, perdiendo la vida, por verte en mi cama y comerte en mi... Hey Chipirón, todos los días sale el sol, Chipirón, todos los días sale el sol, Chipirón, todos los días sale el sol, Chipirón, todos los días sale el sol... Telesagunto. Conecta con lo local. ¡Aprende la vuelta! Chicos, ¡ensation! ¿Y a quiénes están en la viña? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 TELESAGUNTO. Conecta con lo local.